Señor Carlos Morales, exijo, exigimos la liberación de las siete personas. Creo que basta, basta que nos dejen trabajar. Entendemos, queremos pagar. Si ellos nos proponen pagar el piso, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nunca nos hemos negado. Exigimos la liberación de nuestros compañeros, porque la verdad es una injusticia. Es una injusticia que los tengan detenidos, porque prácticamente ahora sí, nosotros vivimos al día, todos tenemos familiares que están enfermos. Si trabajamos en la calle porque realmente lo necesitamos, necesitamos ahora sí comer. Hay videos donde muestran que los inspectores municipales hicieron abuso de autoridad y eso se nos hace injusto porque realmente hubieron, hay varios compañeros que están detenidos, son siete compañeros que están detenidos. Son vendedores ambulantes de Tuxtla Gutiérrez que demandan la liberación de al menos siete de sus compañeros, detenidos tras el operativo contra el comercio ambulante que terminó en un enfrentamiento entre vendedores y policías municipales. Hasta el día de hoy no ha sido liberado. Nos dicen que es para que los vendedores ambulantes aprendan. Yo creo y la verdad estoy muy triste por las siete personas que están ahí arrestadas. Exigimos la liberación, como mis compañeros comerciantes dicen, exijo la liberación de todos. Nosotros tenemos pruebas, tenemos videos donde ellos en ningún momento fueron lo que agredieron, hicieron todo lo que pasó. Ellos ya habían sido arrestados al momento que pasó todo esto. El enfrentamiento dejó como saldo tres policías lesionados y siete personas detenidas. A decir de las autoridades, se trataba de un operativo disuasivo en el que habían decomisado algunas mercancías, lo que provocó la molestia de los vendedores, quienes comenzaron a agredir a los policías. Hecho que ellos contradicen. Les están poniendo como vandalismo, les están poniendo como vendedores de calle, que supuestamente es un delito. Son como cuatro o cinco delitos que les están metiendo. Cuando ellos lo único que están haciendo es vender. Hay tres personas que no saben hablar español. No hablan español. No les leyeron sus derechos, señores. No les leyeron sus derechos. Los agarraron entre once y media y doce del día y ellos llegaron y fueron levantados del acta y todo a las cinco de la tarde. Entonces, ¿qué pasó en esas cinco horas, señores? Los golpearon, los agarraron. De verdad, hay una fotografía donde está en una camioneta donde los agarran todos boca abajo. Ni siquiera les leyeron sus derechos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.